Ya en horas de la mañana se siguen sacando los escombros acá, en el sitio de la tragedia, acá en el Cirobe. Seis muertos en el resultado final, acá en este sitio del Cirobe. Y Don Mauri está dando todo lo que es la información. Nos levantamos con el salto de la tragedia de seis muertos.